Implementado desde hace unos cuatro meses, el cruce estilo Tokio no ha funcionado como tal en Juárez y Padremier, en el centro de Monterrey. La gran mayoría de los peatones no puede aprovechar las adecuaciones en la intersección por la desinformación y por el poco tiempo que tienen para cruzar. Con la solución Tokio, el cruce opera con semáforos para cada una de las circulaciones y con uno también para los peatones, con el fin de que una vez que se active el verde peatonal y todo el tráfico tiene el rojo, los transeúntes puedan cruzar en forma recta y diagonal. Y aunque el uso de las franjas diagonales permite ahorrar tiempo y distancia, la gran mayoría de peatones continúa cruzando de forma recta. Aún con el semáforo peatonal en verde, no atraviesan en diagonal. Y por si fuera poco, hay conductores que también dan vuelta pese a tener el rojo. Los peatones también se muestran desorientados al no contar con una explicación previa oficial ni la orientación de tránsito sobre la operación de la intersección. A este cruce todavía le falta para hacer una verdadera solución segura para los peatones.